Y así fue como el rey al culo reunía a los caballeros más fuertes y valientes del reino para sentarlos en su pesa redonda. El poderoso y fratulento sirve de Bene, el atractivo y tauticotor sirve de Alacate, el valeroso sirve de Alacate, el valeroso sirve de Alacate, famoso por haber aniquilado con sus propias manos al sagrario pollo de Bristol, y el apropiadamente llamado al caballero que se ha equipado de música. ¡Hey! ¿Perdón? Juntos formaron una banda cuyos nombres y hazañas serían glosados a través de los siglos. Los caballeros de la mesa redonda. ¡Se, tres, tres, tres! Todos para uno, y uno para dos, ¡All for one, el man for one! Uno para alguno, en vivo ninguno, nadie para dos que nos cae en mar, y alguno más para mí. La banda más potente y arrasa el continente, somos caballeros siempre y damos primero. ¡Uh, siempre! ¡Vamos! 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 1, 2 para 1, 1 para 2, 2 por 1 y 3 si te quedas 2.